No vas a ser un diario Libres de enfrenta La situación ambiental se ha tornado extremadamente grave Los altos ideas de contaminación en otros cielos y en otros mares Productos de países criminales Tales como Estados Unidos, China y Australia Han provocado un desastre en nuestro medio ambiente Por lo tanto, hemos declarado un alerta ambiental en todo el planeta Hemos declarado una emergencia global La glóbala el sensor y su sistema arrasador Los residuos y nutriales, peligrosos son son La música es la fuerza que nos puede ayudar Encontrar la solución a la problema ambiental En el color de que yo no sabía para empezar Basta de palabras y ya debemos reaccionar Si la música es la fuerza que nos puede ayudar Ahora es la hora de empezar a actuar La música es la fuerza que nos puede ayudar Si la música es la fuerza que nos puede ayudar Ahora es la hora de empezar a actuar El cielo está en llamas, el agua se acaba, la vida se extingue Human destroy, el bosque está en llamas, la vida se extingue Si nos respetamos, falsa mamá reclama Human destroy, el bosque está en llamas, la vida se acaba, la vida se acaba, la vida se acaba, la vida se acaba Human destroy, el bosque está en llamas, la vida se acaba, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.